En esta mañana se tiene la particularidad de que gracias al aporte de un vecino de calle San Martín en el 1600 podemos aprender a un hombre de 29 años que se encontraba en este lugar en una actitud sospechosa tal cual indica al vecino. A partir de allí la central de comunicaciones puede realizar un despliegue de patrulleros de las dependencias operativas de la ciudad hacia ese sector y en la vía pública aprender a esta persona que quería huir en una motocicleta. Se secuestran elementos relacionados a un hecho delictivo que atenta en contra de la propiedad. Se puede constatar que en un local del sector se encontraba la vidriera, una puerta de vidrio violentada y desde el interior desorden y sustracción de algunos elementos. Por lo tanto se pone a disposición del Ministerio Público Fiscal las actuaciones y a esta persona que fue detenida. ¿Esta persona tiene antecedentes? No tengo precisiones con respecto a los antecedentes. Las actuaciones se están labrando en estos momentos. Por lo tanto seguramente con el paso de las horas vamos a tener más información.